Tapachula, Chiapas y la ciudad de Oaxaca, dos de las urbes más importantes de los estados con mayor rezago del país, registraron tasas más altas de inflación al cierre de la primera quincena de junio, con un aumento de precios del 6.21% y el 5.95% de manera respectiva. Aquellos puntos del país son donde los productos tanto de primera como de segunda necesidad han sufrido los mayores incrementos durante el último año, de la primera quincena de junio del año 2023 a la segunda quincena de junio de este año 2024, así lo informó el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En el caso de la ciudad de Oaxaca, los precios subieron el 2.20% entre la segunda quincena de diciembre pasado y la primera del sexto mes de este año. Además, los productos reportaron un aumento del 0.42% durante los 15 días previos a la toma de la medición. Tehuantepec es la segunda ciudad oaxaqueña considerada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con una inflación acumulada anual del 5.07% y un 0.25% durante el último año. Por su tasa de inflación, Tehuantepec se ubicó en el lugar número 18 de todo el país. Las 10 ciudades con los mayores encarecimientos de México son Tapachula, Chiapas, Oaxaca Capital, Mérida, Yucatán con el 5.86%, Cancún, Quintana Roo con el 5.65%, Pachuca-Hidalgo con el 5.59%, Tepatitlán-Jalisco con el 5.58%, Puebla con el 5.75%, Tlaxcala con el 5.38%, Córdoba-Veracruz con el 5.33% y Cuernavaca-Morelos con el 5.25%. ¡Gracias!